Marvel ha confirmado que Mahershala Ali interpretará a Blade en un nuevo reboot de este cazavampiros. La compañía ha dado a conocer la incorporación de Ali a sus nuevas producciones durante la celebración de la Comic Con de San Diego. Sin embargo, por el momento se desconoce quién dirigirá esta nueva versión del héroe semi-humano y mitad vampiro. Tampoco hay más detalles sobre el elenco de actores que acompañará a Ali ni la fecha de estreno prevista para el filme. No es la primera vez que Blade aparece en la gran pantalla como cazavampiros. El actor estadounidense Wesley Snipes lo ha interpretado en tres películas diferentes en 1998, 2002 y 2004. Con su llegada al universo cinemático de Marvel, Mahershala Ali vuelve al mundo de los superhéroes tras su aparición en la última temporada de Luke Cage y también en el filme de animación Spider-Man, un nuevo universo. El reputado intérprete ha ganado dos premios Oscar, uno en 2017 por Moonlight y el último en 2019 por su papel de Don Shirley en Green Book. Uno de sus proyectos más recientes fue interpretar a Vector en Alita, ángel de combate y al detective Wayne Hayes en el regreso de True Detective.